Los vecinos llegaron a quejarse de que no iban a ser considerados en ese tramo, más o menos debe ser algo de 4.000 metros, altura de la señora Rivas hasta el cruce de Wanda. Entonces, si bien es cierto, no van a ser considerados los otros tramos porque son terrenos de chacra, que bueno, no importa mucho, pero en los sectores domiciliarios pienso que sí. Entonces, ayer hemos tenido una conversación con los señores del municipio y el mismo señor Toledo nos ha atendido y nos ha dicho que sí los va a tomar en cuenta, o sea que sí iban a poner estas veredas, no, sí iban a considerar. Entonces, pues vamos a esperar que así sean. El día jueves, la semana pasada, no fuimos porque usted sabe que tenemos que ir con los vecinos que están pues no siendo perjudicados, algunos no pudieron. Recién el día jueves estamos yendo a Huacho con los vecinos que están siendo perjudicados para que sean considerados, ¿no? Porque salió un dirigente del Frente, bueno, me acabo de enterar que el señor es ahora presidente. Me llama la atención también porque que yo sepa ese Frente tenía como presidenta la señora Gladys Salinas y ahora está siendo el presidente del señor González. Una vez nos citaron, un poquito saliéndome del tema, ¿no? Pero para que también la población tenga conocimiento. El Frente, bueno, es una organización formada, no sé, ellos mismos creo que se han organizado, pero la vez pasada todos los pobladores se quejaron y dijeron que para que mejor sea algo formal que haga una votación y que la población participe. Entonces nos pidieron nuestro DNI y todo, hemos estado esperando que nos convoquen para las elecciones, pero parece que ha sido de nuevo algo interno entre ellos, porque ya me acabo de enterar que el señor González es ahora el que preside el Frente. Y él salió, bueno, le informo a él, si de repente está no informado, que dice que esas instalaciones que faltan es para gente nueva. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Señor Pajuel, los señores Minaya, no son gente nueva, tienen años viviendo acá, por favor. Entonces son de la... ¿Cuántas viviendas que les falta? Estamos hablando aproximadamente más de 70, entre agua y desagüe, ¿no? Porque unas son de agua y las otras de desagüe. Por eso lo que hemos quedado ayer con el gerente municipal es que solucionemos en Huacho. Porque él me dijo que ya que yo le dé el padrón en todo caso para que ellos lo consideren, pero que ellos tomaban el caso, pero con un costo. ¿Por qué? Porque ya tenía que asumir el costo que Mapa les diera, ¿no? Pero la gente no quiere pagar. Dicen, ¿por qué si algunos han sido beneficiados, tendríamos que ser beneficiados todos? Y es por lo que vamos a luchar hasta el final. ¿Qué mal que el señor Chuy nos haya quedado tan mal o promete algo que no debía hacer? Porque si él decía que no, ya hubieran estado todas las instalaciones puestas y todos conformes. Pero él dijo, va a haber una ampliación, hay un sobrante de dinero. He ido a la región, me he cansado y me dicen que el MEF es el que no les da. Pero yo no entiendo qué tiene que ver el MEF acá si él dijo que era un presupuesto sobrante, no un presupuesto nuevo que le van a dar. Bueno, vamos a ver qué solución nos dan el día jueves y si no, pues hablar bien con el municipio, llegar a una forma, porque lo que ellos dicen es y no prorratearlo. Pero la gente no quiere pagar, pues dice, a todos que nos beneficien siendo gratis, ¿no? Gracias. 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 Gracias.